Muy buenas, ¿qué tal? Estás en el canal de Un Gallego en Muniz, me llamo José y hoy os quiero decir qué es lo que más me gusta y lo que menos me gusta de mi Tesla Model 3 de septiembre del 2022. Arranco vídeo sin mayores líos. Y voy a empezar evidentemente por fuera. Diseño exterior del Tesla Model 3. Como muchos probablemente hayáis visto ya en persona, el coche convence mucho más cuando lo ves en la vida real que cuando lo ves en fotos o en vídeos. Es decir, el diseño del coche por fuera a mí me parece algo que me encanta mucho. Es una línea muy bonita, muy deportiva, es un sedán al fin y al cabo. Y bueno, fijaos en el morro como lo tiene, que hasta incluso le da espacio para poder tener un fraletero. ¿Qué es sin embargo lo que menos me gusta del exterior? Bueno, pues tengo que decirlo, aunque a muchos no les gusta oír esto, los paneles no están al 100% ajustados como a mí me gustaría. Aunque, a ver, tengo que ser un poco quisquilloso con esto. O sea, estoy siendo realmente quisquilloso con esto, ¿vale? Realmente no me importa mucho o prácticamente nada en el día a día. Pero he dicho, a ver, ¿qué tengo que buscar para ponerle una pega a algo negativo del exterior? Bien, pues es los ajustes de los paneles. Como podéis ver, por ejemplo, en el maletero, el lado izquierdo no está igual que el derecho. En la puerta, por ejemplo, aquí hay este hueco más que allí. Y, en fin, son pequeñas cosas que podría estar un pelín mejor, aunque ya os digo, es un poco rebuscar en lo rebuscado. Vamos ahora con el interior. Como veis, estoy sentado en el asiento de atrás. Soy yo el que conduce, así que el asiento está regulado para mi distancia. Son asientos cómodos, aunque bueno, es un coche, digamos, para 4, no para 5, porque como veis, las piernas van un poco así en ángulo. Y no son realmente cómodas. Una persona de 1,83m, como soy yo, a ver, sí que te haces un viaje largo, pero digamos que para esto un SUV es mejor. Pero sitio, sitio, lo que es sitio, hay. Otra cosa es comodidad, que es probablemente un poco peor, pero como normalmente conduzco alante y no desde atrás, pues esto no es para mí un punto muy negativo. Otro punto positivo es que el coche alante, pues es muy cómodo. O sea, los asientos son muy cómodos. Es una espuma que agarra bien, aunque no agarra como unos asientos deportivos, que quizás en el performance sí que se echan de menos. Para mí me resultan muy cómodos para distancias largas. Aunque sí que es verdad, punto negativo, como no son perforados, pues en verano se suda un poquito más. Otra cosa que me gusta mucho, el techo de cristal. Es algo que le da mucha visibilidad, mucha luz. Eso sí, en verano, punto negativo, da bastante calor, sobre todo 35, 40 grados, así que lo mejor es ponerle un tapa techos para que no dé mucho calor. Punto negativo. Y por último, el punto positivo de este coche para mí es, sinceramente, y es la visibilidad que tienes cuando conduces. O sea, el hecho de tener solamente una pantalla aquí, que está más que de sobra, y no tener ningún tipo de panel de instrumentos con Head-Up Display, o con cualquier cosa de instrumentación aquí en el medio, lo que te permite es tener un panel muy bajo y por ello mucha altura. Y con esto consigues una visibilidad brutal, que no consigues con casi ningún otro tipo de coche. Solamente con un Model Y, evidentemente. Uno de los puntos más positivos de este coche, desde mi punto de vista, es poder dormir en él. Poder activar el modo camping y poder pasarte toda la noche dormiendo en el coche con un colchón a 20 grados, mientras afuera estás a 35 o a menos 15. Eso me parece algo que, bueno, no sé, de lo que más me gusta del coche, en realidad. Vamos ahora a enumerar un poco los puntos negativos. Otra vez, voy a ser muy quisquilloso, ¿vale? Me ha costado mucho encontrarlos y no es que sean negativos 100%. Por ejemplo, el asiento del medio no se abre. O sea, solo se despliega esto para que la gente de atrás pueda poner algo, pero no se abre aquí. He visto un to-it-yourself de cortar esto con la sierra para poder meter, por ejemplo, esquís y así poder ir a esquiar cuatro personas. Esto creo que el Model Y lo tiene, no estoy seguro. Y sería algo que sí que me gustaría tener en un sedán como este. Además, es bastante sencillo porque los asientos van anclados a esta parte de aquí del maletero que está fija, con lo cual se podría haber hecho este tranquilamente también plegable. Otro punto negativo, aunque no tan negativo, la verdad, es que yo creo que esto seguro que si pidiese cita en el taller me lo arreglarían. Pero es que es tan poco negativo que ni molesto. Hay un pequeño grillito aquí, en lo que viene siendo el anclaje del cinturón. Debe de ser que golpean como dos plásticos y por eso hace un ruido así bastante molesto a veces en carreteras de adoquines. Hace mucho que no me pasa porque tampoco viajo mucho al sur de Europa, donde las carreteras por general están un pelín peor, sobre todo en Italia, como ya sabéis, en el 21. Hace dos años hicimos un tour a Montenegro y ahí sí que se notaba más. Depende mucho de cómo esté la carretera, se va a notar más este, tanto en este lado como en el lado del copiloto. Lo último negativo del interior es, para mi gusto, cómo cierra la puerta. Vamos a dejar el truco de la botella para otro día. Ahora, pero está ahora ya así vacía. Cuando está la ventanilla subida, cierra bien. Pero cuando está la ventanilla bajada... Lo veis, ¿no? Como que tiembla todo. Me molesta, creo que es lo que más molesta del coche, ¿vale? Y aquí sí que no soy quisquilloso, simplemente no me gusta y me gustaría que el cerrar de la puerta fuese un cerrar sólido, consistente. Como, por ejemplo, el BMW i4 me parece que cierra muy bien, aunque no recuerdo si le llegué a cerrar con la ventanilla bajada o no. Esto, claro, me doy cuenta en verano, porque voy más con la ventanilla abierta, o sea, bajada. En invierno no me doy mucha cuenta de ello. ¿Ves? Ya no suena tanto con la ventanilla sin y bajada. Va, así, bien. Otra cosa, que me faltaba esta, que no me gusta mucho es... Bueno, ahora no suena. Vaya, ahora no suena. A veces la ventanilla cuando está mojado, chirría. Eso la verdad es que da bastante rabia y, bueno, es algo que me molesta cuando chirría. Cuando chirría. Cuando no, pues no. Otra cosa que me gusta mucho, ya hablando tema software, pues evidentemente esta pantalla y este ordenador y este navegador. O sea, pones un destino, Amsterdam, que está a no sé cuántos kilómetros de distancia y te calcula enseguidamente, pues, todas las paradas que tienes que hacer y te dice cuánto tiempo tardas y demás. Además, en este coche, que es del 2022 y ya incluye el chip AMD Ryzen, hace pues que esto vaya muy fluido. O sea, es que la velocidad con la que vas aquí al teatro... Vaya, no tengo conectividad. Bueno, la facilidad con la que te entras en el Fallout o en el Cuphead y le das a jugar... Joder, no tengo nada. Vale, la facilidad y la rapidez con que abres el juego y te pones a jugar es espectacular. Si es que va más rápido que mi ordenador, prácticamente. Mira, ya estoy dentro del juego. Es algo que es increíble, de verdad. Es algo que, sobre todo, si vienes un poco del mundo gaming, del mundo de los videojuegos, como vengo yo, un ordenador, o sea, un coche que tenga un software que vaya rápido y fluido, se agradece. Punto muy positivo. Evidentemente, incluyendo todas las funcionalidades, el diseño, lo intuitivo que es. O sea, es que no hay prácticamente nada que decir que del software no me gusta. Excepto, como bien sabéis, los limpias automáticos es algo que me pone realmente de los nervios, sobre todo si lo combinas con el autopiloto, que hace que sea un auténtico desastre. A veces en día soleado se ponen a dar a los limpias porque, en teoría, había algún mosquito. Hay que parar, hay que limpiarlo. Claro, si vas con las cámaras, pues pasa esto, si está justo el mosquito ahí pegado. Pero lo de los limpias es algo que nos pone, no solo a mí de los nervios, sino a más de un usuario. Es algo que tenéis que tener en cuenta que os pueda llegar a molestar. Otra cosa que tampoco me gusta y no entiendo cómo no somos capaces de, bueno, cómo no son capaces de ponerlo en marcha, es el tema de reconocimiento de señales. Reconoce algunas cosas sí y otras cosas no. Unas sorprendentemente bien y otras sorprendentemente mal. Y no me lo puedo explicar. Algún usuario me dijo en algún momento que tenían un problema de licencias con Mobileye, su anterior proveedor, un problema de patentes. Pero no me lo puedo explicar que estén en Estados Unidos con betas de full safe driving, conducción autónoma total, probando esto, probando otro. Y aquí en Europa todavía no podamos leer una señal de conducción con el coche. Es algo que no me cabe en la cabeza. Con lo cual hay que ir siempre muy atento a la velocidad a la que hay que ir. Por último, y volviendo al tema de cosas que me gustan, que se me había olvidado, es el tema de la aplicación de Tesla. Es algo que me parece muy chulo, me gusta mucho, es un punto muy positivo. Puedes desde precalentar el coche hasta enfriarlo, hasta abrir la puerta si está congelado. Tirarte un pedo, que alguien se lo lleve porque lo enciendes en plan remoto. En fin, es una aplicación que va muy muy bien. Y incluso por ella, o a través de ella, puedes hasta pedir cita al taller si fuese necesario. Y ahora sí, siguiente capítulo. Tema conducción. Voy a ser muy rápido con esto. Los consumos son bastante bajos. Yo voy con ruedas Michelin de toda la temporada. Voy sin tapacubos. Este es el Standard Range, como ya sabéis. Y llevo un consumo de 16,2. Y estoy en Alemania y cuando puedo, le zosco. Le zosco bien. Bien, entonces, hay gente que baja este coche a los 14. Pues yo estoy en 16,2 en los casi 16.000 kilómetros que llevo. Un pelín de consumo más que mi anterior Tesla, si no recuerdo mal. Pero claro, lo compré en épocas distintas. Lo compré en junio, este lo compré en septiembre. Con lo cual, aquí aún no ha pasado todo el verano. Pero bueno, sea como sea, son consumos muy buenos. La conducción de este coche es muy directa. Me gusta. Me gusta también que la suspensión sea dura y el coche vaya firme en el suelo. La tracción trasera, que mucha gente cree. Ay, es que igual se me va de culo porque es como un BMW. No. El coche, como tiene la batería en el fondo, agarra muy, muy bien. Y es un coche muy seguro. Pero, y aquí la contra, lo negativo, es un coche, para mi gusto, poco deportivo. Yo que vengo de un Serie 1, en el que podías jugar un poco en las curvas, sobre todo en mojado, me llamarás. Bueno, pues eres un macarra. No. No, me gusta a veces, me gustaba a veces poder jugar un poco con el coche. Y en este, por desgracia, pues no se puede. Es una pega que le pongo porque es personal. Pero otro dirá, es que es muy seguro. Claro, es muy seguro. Regula enseguida el control de tracción. Y en una curva, aunque estés mojado, aunque pilles hielo, aunque tengas un rail de tranvía, el coche agarra que no veas. Acabo de decir que me gustaba mucho el tema de la suspensión dura. Bueno, ¿el problema cuál es? Que, por ejemplo, Julia, cuando vamos de viaje, pues no hace más que pegarse de golpes aquí, en el posacabezas, porque, bueno, pues es muy duro. No es un coche cómodo. Para eso lo mejor es, por ejemplo, pues cualquier tipo de Volkswagen, que son coches mucho más cómodos de conducción y mucho más, tiene amortiguación mucho más blandita. Claro, no vas en las curvas tan agarrado como vas con este. Pero, bueno, esa es la pega que tiene. Y otra cosa también, pues que yo veo a Julia que va pegando bandazos de un lado para otro con la cabeza, o así la pobre. Pero, bueno, eso se podría arreglar con un agarra-cabezas, un agarra-cuellos de esos. Pero, bueno, no lo hemos hecho. No lo he comprado, no sé por qué, la verdad, pero podría haber comprado. Y esas son, pues un poco, las pegas de la conducción de este coche. Sigo. Batería de este coche. Como sabéis, es una batería. Es una litio-ferrofosfato de 60 kWh brutos, que da una potencia de carga máxima de 172. El pico dura muy poco y tiene que estar bien precalentada. Entonces, cuando está en estas circunstancias, en estas condiciones, el coche carga muy bien y es más que suficiente para la autonomía. ¿Por qué? Porque con esta batería podéis conseguir tranquilamente 300 kilómetros, sino 380 casi, que conseguí yo el otro día con un consumo bastante normal entre carretera nacional y autopista. Es una batería que, además, no tiene ni níquel ni cobalto, que son dos materiales bastante polémicos. Es una batería, bueno, pues que es más respetuosa con el medio ambiente dentro de lo que cabe. ¿La pega cuál es de esta batería? Pues bueno, que si está fría, no cargáis rápido. Si os piden un viaje, que salís del destino con un 20% porque habéis llegado justo allí y no teníais opción de cargar durante la noche, o un 10%, o lo que sea, y tenéis que al día siguiente ir a un cargador rápido para poder continuar vuestro viaje, pues os acordaréis de la batería de LFP en climas fríos y la carga, pues no es lo suficientemente potente. Es mi única pega. No me ha pasado mucho, solo en contadas ocasiones he tenido un poco que, bueno, cargar en carga rápida con poca potencia por culpa del frío, pero puede ser un inconveniente para bastante más gente. Ya que he hablado de la batería, tema recargas. Vengo pagando aproximadamente el doble de lo que pagaba hace dos años con mi primer Tesla. Me sale en vez de los 5 euros a los 100 kilómetros, aproximadamente 10 euros a los 100 kilómetros, ya que yo cargo en la vía pública 100%. Pero gracias a aplicaciones como EnCharge, que voy haciendo fotos de puntos de carga, voy haciendo desafíos, voy haciendo retos, check-ins en ciertas estaciones, lo que consigo son kilómetros que voy sumando a mi lista y llegado a cierto punto puedo hacer recargas gratuitas. Para vosotros, que estáis en España probablemente, tenéis un montón de desafíos en Iberdrola y Ionity. Así que descargaos la aplicación y echadle un vistazo. Por cierto, son ellos los que patrocinan el vídeo de hoy. Pues nada más, este es mi resumen de lo que me gusta más y lo que me gusta menos, tanto de este coche, mi zamburiña del 2022, un poco como también la centolla gallega que era el Tesla Model 3 que tenía del 2021. A este ya le he hecho 16.000 kilómetros, al otro le hice 25.000. Ambos han sido muy parecidos, el otro, sabéis, tenía más potencia en el eje trasero y un pelín menos de batería. Creo que me hubiese gustado más esa combinación, porque este coche es un pelín más lento. Si os ha gustado este vídeo, dejad un me gusta, escribid un comentario si pensáis que se me ha olvidado algún factor, algún punto negativo, algún punto positivo. Y ya sabéis, si queréis comprar un Tesla, no utilicéis mi código de referidos, usad el código de referidos de la gente que está abajo, que han sido referidos míos del pasado. Así que nada más, que vayáis bien, marcho, que tengo que marchar. Adiós.